Este antulito lo llegan a confundir con el antulio morado, pero el color de floración es completamente distinto y es un antulio morado. La diferencia entre el antulio tuna y el antulio morado es que el antulio tuna tiene otra coloración y además es un antulio chaparrito. Y el antulio morado llega a crecer muy grande la marquita del furio y la flor redonda y llega a crecer también muy grande.